... Esta gira por China, como todas las otras giras que ha hecho el presidente Macri al exterior, han tenido muy buena recepción, han sido muy exitosas y se está reconociendo el creciente protagonismo que la Argentina tiene en la región y en el mundo. En este caso concreto son obras muy importantes desde el punto de vista de la infraestructura, creo que van a posicionar muy bien a nuestro país en un mercado de características realmente importantes como es China. ¿Era esperado, digo, ha por ahí demorado el tema de las inversiones, pero ya se comienza a ver que la Argentina está funcionando de una manera muy distinta en nuestro último tiempo? Sí, sin duda, ninguna inversión es inmediata, eso requiere un proceso de maduración, de toma de decisiones, lo que estamos sí es creando el marco para que esas inversiones puedan venir y fructificar en mayores fuentes de trabajo. ¿Y el siguiente paso? Vaca Muerta. Siguiente, lo de Vaca Muerta es un ejemplo de cómo cuando contribuyen todos los sectores, en este caso el sector empresario, el sector sindical, el Estado provincial y el Estado nacional, se pueden crear condiciones que favorecen y amplifican las inversiones, siempre con el objetivo de generar mayor cantidad de mano de obra en cantidad y en calidad también. Por eso es tan importante profundizar esta línea de trabajo con los distintos sectores.